Ay que rico, ay que rico, el parque educativo para pueblo rico. A mi comunidad el parque la augura, espacio y promoción de nuestra cultura. Ay que rico, ay que rico, el parque educativo para pueblo rico. Ay que rico, ay que rico, el parque educativo para pueblo rico. Nosotros los artistas hoy lo anhelamos, más que querer un parque lo necesitamos. Ay que rico, ay que rico, el parque educativo para pueblo rico. Ay que rico, ay que rico, el parque educativo para pueblo rico. Nueva escenología, ciencia y avance, esta propuesta pone a nuestro alcance. Ay que rico, ay que rico, el parque educativo para pueblo rico. Mi pueblo querido será el referente, por eso nos apoya toda esta gente.